Perdone por mirar Perdone por dejar mi mirada en su cuerpo Solo quise admirar, solo quise apreciar Decirle lo que siento No lo volví a negar Estoy seguro que también le está gustando Estoy seguro que cuando usted no me ve Siempre me está extrañando Su forma de mirar, su forma de reír De tierna niña es Perdone si lo ofendo Pero ahora que la tengo Amarle es un placer Un compromiso hermoso Un amor diferente Solo son nuestras almas ¿Qué importa ya la gente? Si un día Dios me dijera Pide lo que quieras Un deseo nada más Le pediría su cuerpo Y con todo respeto Poderla acariciar Perdone por mirar, perdone por dejar mi mirada en su cuerpo Solo quise admirar, solo quise apreciar Decirle lo que siento No lo vas a negar Estoy seguro que también le está gustando Estoy seguro que cuando usted no me ve Siempre me está extrañando Su forma de mirar, su forma de reír De tierna niña es Perdone si lo ofendo Pero ahora que la tengo Amarle es un placer Un compromiso hermoso Un amor diferente Solo son nuestras almas ¿Qué importa ya la gente? Si un día Dios me dijera Pide lo que quieras Un deseo nada más Le pediría su cuerpo Y con todo respeto Poderla acariciar Ya se cansaron Ya tienen que me larguen ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren?